Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para exclamar, viva la Guelaguetza 2016, si amigas y amigos, viva la fiesta grande de Oaxaca para el mundo, la fiesta folclórica que hipnotiza nuestros corazones. La Guelaguetza inició en 1932 como un homenaje racial a la capital oaxaqueña por el cuarto centenario de haber sido elevada a la categoría de ciudad. Con el tiempo se ha venido transformando, se ha vuelto más esplendorosa, más hermosa, más risueña, plena de galanura, de garbo, don aire, distinción y majestuosidad.